Panstar te presenta un nuevo producto de Lithium. El croissant multicereales relleno con crema de cacao. Un croissant de lo más sabroso, por su sorprendente combinación de semillas oleaginosas tanto en la masa como en la superficie. Se elabora mezclando lentamente la masa con las semillas. Y tras el formado, se rellena con la mejor crema de cacao con avellanas. Por último, la pieza queda bañada en huevo y como toque final se aplica en su superficie lino marrón, dorado, pipas de girasol peladas y troceadas y copos de avena troceados. Panstar. Nuestro origen es nuestro compromiso. Recetas artesanas para productos auténticos.